Vámonos el tema por tema acá, vámonos, duro y directo. Lo interesante también de la conferencia de prensa mañanera es que el presidente ya casi al último habla de cómo es que en la Ciudad de México sí hubo un mayor bombardeo de mentiras y que desafortunadamente muchos sí compraron esas mentiras. Que la capital de la república, que siempre había estado a la vanguardia, ahora enfrenta un avance hacia el conservadurismo. A mí lo que me preocupa de todo esto es cómo yo como capitalino, yo nací en la Ciudad de México, yo crecí la primera parte de mi vida en la Ciudad de México, después mi familia por cuestiones personales tuvimos que mudarnos al Estado de México, pero después regresé a estudiar a la Ciudad de México y de ahí pues viví hasta que me fui a Chicago, ahora vivo en Kansas City. Pero yo como capitalino me da mucho coraje el pensar en lo mucho que a veces los chilangos nos subimos al tren del mame. No sé si se acuerde de Spencer Tunick, hace ya muchos años. Cuando Spencer Tunick fue a México, no se esperaba la cantidad impresionante de chilangos que les tomaran fotos encuerados ahí en el zócalo capitalino, ¿no? Muchos subieron al tren del mame. Yo tenía ganas de ir, pero por cuestiones de salud no pude ir, si les soy perfectamente honesto, tengo que abrirme en eso. Nos subimos como chilangos muchas veces a los trenes del mame y desafortunadamente, pues la mayoría de estas mentiras en efecto, así como lo comenta el presidente López Obrador, sí llegaron ahí a la Ciudad de México. De hecho, si usted lo ve de esta forma, acuérdese, comenzaba las elecciones y qué pasaba, usted prendía la radio, estación en la que usted escuchara, hablando pestes de López Obrador, ¿no? La verdad, así, pero pestes de López Obrador. También cuando ocurre... Y otra cosa interesante, ocurre la tragedia de la línea 12, que es una línea que llega a Tláhuac, usted lo sabe perfectamente, y se trata de, obviamente, de poner, de acercar, de enjaretar esto al gobierno de la Cuarta Transformación, a López Obrador, a Claudia Chemón, etcétera. Y en efecto, desafortunadamente, en las elecciones se divide a la ciudad en dos fuerzas políticas que vemos en... y que han utilizado de la forma más desafortunada para memes clasistas y racistas. Vemos esta conformación. Y lo que llama la atención es que, con todo, y que la tragedia ocurrió precisamente en la delegación, en la alcaldía de Tláhuac, disculpe usted, en la alcaldía de Tláhuac, en Tláhuac sí votaron a favor de Morena, y se mantiene Morena en Tláhuac, no así en el otro lado de la ciudad. Qué interesante eso, ¿no? Del lado de Tláhuac... No ponga ese... ese meme, don David, ese meme es para los atractivos. Pues no ponga esos memes, son verdaderamente... Vamos ya a quitar esos memes de nuestra... Son memes verdaderamente racistas, discriminatorios, no nos gustan ese tipo de cosas. La ciudad sí quedó conformada en dos. A la derecha está la fuerza política que representa Morena, y a la izquierda la fuerza política que representa el pre-enredes. Esa sí es una realidad, pero llama la atención que la gente de la... Vamos, muchas personas de la Ciudad de México sí se fueron con la finta de una tragedia que... Y vamos, escucharon esos llamados, esos llamados del pre-enrede para el golpeteo, esos llamados para culpar a un movimiento político de una situación verdaderamente trágica, por ejemplo, ¿no? O de todo lo que plantearon estos... Pues estos sujetos desde los medios de comunicación tradicionales. Usted le pone en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Milenio, etc. Y era tiro por viaje todos los comentócratas hablando mal de López Obrador, hablando mal de Morena, hablando mal del gobierno, hablando mal de la Cuarta Transformación. Insisto, yo no me considero, pues, afín a una u otra cosa. Se lo estoy dando a conocer como con esta verdad con justicia. No estoy defendiendo a López Obrador o la Cuarta Transformación, a Morena, sino a la verdad. Aquí esta es la verdad. Ellos sí actuaron de esa forma, con puros golpeteos. Y desafortunadamente en la Ciudad de México, pues muchos se subieron al tren del mame. Pero quiero hacer esa aclaración. Fíjense cómo es que uno de los discursos de la ultraderecha fue que era culpa de la Cuarta Transformación, la tragedia en la línea 12 del metro. Y, en efecto, la Ciudad de México se votó en contra de Morena. Perdieron la mitad de la Ciudad de México Morena. La perdió. Eso es un hecho. Pero no perdió la parte en la que ocurre esa tragedia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Es terrible y es una situación que, pues, llama la atención, que duele. Y hay que seguirla concientizando. Yo le quiero agradecer a usted que se ha conectado con nosotros. Vamos a seguir dando notas, porque todavía tenemos tiempo. Y todavía tenemos mucho de qué hablar. Sí es importante que, pues, sigan.